Para bailar la cueca señores se necesita Primero ser bien alegre, tener gracia y ser bonita Suena el arpa y la guitarra, con mi amor yo me paseo Cuando arrancan los cantores, saco chispa y me floreo Hace rufa, hace rucha en el casito, hace sonar las espuelas Tiqui, 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 tico la perdiz Tiqui, 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 tico la alcatraz ¿Qué te está, qué te espera la cazuela y el potrillo de vino tinto? Cuando te griten aro, 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 pesca del trazo al lachar Y sirve, y sirvele a los cantores porque también son cristianos Gritemos todos juntos, viva el baile, viva la cueca Y también que viva el aro En las fiestas y las ramadas mi cueca es en trucamiento Y la mujer que la baila se asegura el casamiento Todo el mundo baila cueca, si se baila en los rodeos En los días de la patria y también en año nuevo En los días de la patria y también en año nuevo Hacer rufa, hacer chaleca sin toro, hace sonar las espuelas Tiqui, 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 tico la perdiz Tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, tico la alcatraz ¿Qué te está, qué te espera la cazuela y el potrillo de vino tinto? Cuando te griten aro, 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 pesca del trazo al lachar Y sirve, y sirvele a los cantores porque también son cristianos Gritemos todos juntos, viva el baile, viva la cueca Y también que viva el aro